El día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, en forma simultánea en todo el país, ha iniciado ya la vacunación de todos los chicos desde 3 y 11 años. ¿Cuánto es la comunidad de sobre esa edad que van a vacunar, más o menos? Son 130.000 chicos aproximadamente. ¿Cuántos son los chicos que van a recibir en el primer día de esta vacunación? Y ahora se nos otorga más de 3.000 turnos en los distintos centros vacunatorios de toda la provincia. ¿Qué vacuna están colocando? La vacuna Sinopharm. ¿También hay versión de que se está colocando también la antigripal? ¿Es así? Exactamente, o sea, se les ofrece a los padres y si aceptan, para poder colocarles, si les administran la vacuna antigripal, puede ser en forma simultánea, puede ser con diferencia de días, sin importar la cantidad de días que nos han ocurrido. O sea, que las respuestas de los papás han sido interesantes por la cantidad de chicos que ya se han inscripto. Y se han inscripto alrededor de 21.000 chicos. ¿Esto va a seguir todos los días? ¿Cómo va a ser la quebrada igual que para los grandes? Exactamente, esto se va a seguir para poder llegar a culminar el grupo etario que se ha estipulado. ¿Alguna recomendación para los papás, para los chicos que no tengan miedo a que se implementen la vacuna? Y sí, los chicos que han tenido miedo entre 3 y 11 años, generalmente, vienen con ese temor, pero es muy importante que los padres no lo tengan y puedan explicarles y vengan, asistan al centro vacunatorio en el momento que se le otorga el turno para poder ir ya generando esa inmunidad a los chicos, o sea, esa inoculación para luego generar la inmunidad con la segunda dosis. ¿Y con el tema de los grandes, cómo sigue? ¿Se sigue avanzando también? Ya prácticamente una importante cantidad de población está vacunada. Exactamente, ya está vacunada una parte importante de la población, pero se sigue avanzando, no se deja de lado esto y se le va dando prioridad a todos. Está bien, los grupos nuevos van largando, pero se le da un dicho ahora para esos grupos nuevos van largando, pero con el efecto de la población se sigue hacia adelante. Estamos viendo que se le trae alguna golosina a los chicos para engañarnos. Y se le está entregando como un tipo de premio, en este momento tenemos una tuca, que es lo que le encontrábamos, lo que le otorgamos, que es un desayuno saludable vendría a ser, y como para poder servirles a ellos específicamente de incentivo al momento de poder la vacunación. Pero se nos ve bastante entusiasmados los chicos, para decirle que no tuvieran miedo. Y no, pasa que ya, o sea, es muy importante el trabajo anterior que les realizan los padres, la explicación y todo eso, es importantísimo para poder llegar y que el chico no esté nervioso al momento de ver a todos los demás vacunándose. Licenciado Fabio, ¿cómo está la actividad? ¿Cómo van a hacer las vacunaciones en las escuelas? Y eso aún se está viendo, se está evaluando cómo va a ser el abordaje específico de eso. Por ahora lo que sí está fijo, que todos los centros vacunatorios van a ser constante en la vacunación. Muchísimas gracias. No, de nada. Gracias.